Si, sencillamente, Sonido Fantasía Latina Es hora de comenzar, damas y caballeros que usted se divierta Aquí comienza el espectáculo llamado Sonido Fantasía Latina Fantasía Latina Y por supuesto la gente que nos visita Que este servicio pasiva George D.M.P.A. La mera pinche ganchola del gato ahora Bienvenidos ahora Eso es El Fantasico de los sonidos entre el amor Satipólico aquí hasta Estamos de regreso de niños ahora Como dice hoy El Señor de las cumbias, mamaloras y goles de la iglesia Bienvenidos ahora Bienvenida Buenas noches Estamos comenzando, estamos iniziando Los ingenieros de los abuelos del mundo Ingenieros Chuchito Y el famoso Chuchito Todavía insonía El bosco de recorrencia El sueño, les voy a enseñar la fantasía Latina Latina George D.M.P.A. Vamos a presentar a la banda que nos acompaña, vamos a darle la música, porque los tiempos se vieron recorriendo Queremos agradecerle a mis compañeros Ringo Astillando que se prestó para, se vuelve a contratar para maestros de vals, compadre Si la mueves, compadre, si la mueves, si la mueves Amigo, que te pasa, que desde hace una semana, que me odias sin ganas de vivir Se va a presentar a la primera junia del Fantástico De los oídos de Puebla, ¡hay rey! Que llore, que llore, que llore el sentimiento, ¡salva la papá! ¡Mienza! ¡Mientras en la vamos a dejar el famoso Ringo Astillando! Amigo ¡La sesión está de sesa! Amigo ¡Wey, wey, 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 wey! Amigo ¡A señores! Amigo ¡Esa noche! Amigo Amigo Llegó el palco de los oídos de Puebla Amigo Amigo, que te pasa Amigo Llegó el palco de los oídos de Puebla Yanis Llegó el palco de los oídos de Puebla Amigo Se está grabando, y yo que se ve es la hermosa, la hermosa mi comadre, mi comadre, mi comadre, mi comadre. Con una familia marxisa. Y porque no, y yo que se ve es la hermosa, la hermosa mi comadre, 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 mi comadre Ya la frente Ese amor se encuentra Para todos nosotros aquí nos vamos abo comprar el club ¡Si no mon Sei averages yo! He dicho que va por él ¡Te любé tu arkadaşlar y me dé si no Bebé i me ¡Apas grandes! ¡Hemiş-e outs,amarce, eBay! ¡Con un così do vas whenever sexy! ¡Se encuentre! ¡Suscríbete! 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 Borre, 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 chalalalala Viene el sienio que hay Viene el romano y si suena la musica Ahora, ahora, ahora Sala, 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 sala Sala, 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 sala Sala, 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 sala Añaba, sala, sala, sala y el amor es un chuchito y el amor es un chuchito